Unboxing Myths and Mistakes in New Testament Texture Criticism De vez en cuando sale un libro que trata de aclarar muchos malentendidos que existen de un tema que es para muchos esotérico. Me refiero a la crítica textual. Cuando se habla de crítica textual, aparecen un sinfín de ideas infundadas y mitos que no tienen nada que ver con el tema. A esto agreguémosle que muchos pretenden saber del tema sin jamás haber cruzado griego, ser entrenados en exégesis y aún tienen el descaro de publicar libros criticando y condenando a aquellos que sí hemos estudiado el tema. Pero para arreglar esta situación, se ha publicado este libro, Myths and Mistakes in New Testament Texture Criticism. El libro ha sido editado por dos doctores, Elijah Hickson, graduado con su doctorado en la Universidad de Edinburgh y que trabaja en Tienda House, Cambridge, y por Peter J. Curry, graduado con su doctorado en Cambridge y que es profesor asistente de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Phoenix. Ambos han publicado extensamente sobre el tema de la crítica textual. El libro es publicado por IBP Academic, con un prólogo de Daniel B. Wallace, a quien ya conocemos por ser el co-autor con Daniel Stephen del libro en español, Gramática Griega, publicado por Vida, que es para estudiantes del griego de segundo año en adelante. Publicado en el 2019, el libro está al día con todas las discusiones que toca en sus 15 capítulos, que son los siguientes con un resumen de lo que trata. Capítulo 1 Introducción La información sobre la confiabilidad del Nuevo Testamento en los manuales apologéticos a menudo está desactualizada. Capítulo 2 Mitos sobre los autógrafos Es poco probable que los autógrafos del Nuevo Testamento todavía existieran e influyeran en el texto en la época de nuestros primeros manuscritos. Incluso si lo hicieran, esto por sí solo no garantizaría que los manuscritos existentes sean confiables. Capítulo 3 Mitos sobre matemática Es mejor decir que existen alrededor de 5.300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, aunque 5.100 podrían ser la estimación más segura. Capítulo 4 Mitos sobre la literatura clásica El argumento comparativo es valioso, pero limitado. Solo puede demostrar que el Nuevo Testamento tiene una mejor base textual que las obras clásicas que no tenga una perfecta. Los métodos críticos del texto son los que dan confiabilidad a nuestro uso de los manuscritos, no solo los números. Cuanto más específico sea su número, más vulnerable será para un escéptico que quiera debilitar su creabilidad. Capítulo 5 Mitos de fechas Parte 1 Intente siempre dar el rango completo. No asuma que la fecha más temprana es la fecha correcta. Capítulo 6 Mitos de fechas Parte 2 Los escribas posteriores muestran evidencia de un trabajo concienzudo que se ve en la elección de manuscritos tempranos y en su elección para corregir sus manuscritos. Capítulo 7 Mitos acerca de los copistas Como grupo, los primeros manuscritos del Nuevo Testamento muestran los mismos niveles de cuidado, experiencia y precisión que uno podría esperar razonablemente de cualquier texto antiguo. En comparación con los manuscritos posteriores cuidadosamente copiados, los primeros escribas no parecen excesivamente descuidados como a menudo se les describe. Capítulo 8 Mitos acerca de copiar Las correcciones que se agregan más adelante en la vida de un manuscrito pueden mostrar cómo sus lectores interactuaron con un sutexto. Incluso pueden arrojar luz sobre si un escriba hizo algún cambio intencional por motivos teológicos. Capítulo 9 Mitos acerca de la transmisión Las variaciones textuales que no son originales pueden ayudarnos a comprender cómo se entendió el texto en algunos entornos. Capítulo 10 Mitos sobre las variantes No debemos dar la impresión de que las variantes del Nuevo Testamento no importan en absoluto para la teología o la práctica cristiana. Sin embargo, podemos y debemos reconocer que ninguna doctrina está en peligro debido a una variante seria. Capítulo 11 Mitos sobre la corrupción ortodoxa Determinar la intención detrás de las variantes textuales es mucho más difícil lo que algunos conjeturan. Esto significa que debemos ser apropiadamente escépticos sobre las afirmaciones audaces de variación motivada teológicamente o lo que se le llama corrupción ortodoxa por Bart Ehrman. Capítulo 12 Mitos sobre patrística El argumento de que podemos reconstruir todos menos 11 versículos del Nuevo Testamento a partir de las 36,289 citas de los padres de la iglesia no solo es falso, sino que es una combinación de dos argumentos diferentes que están plagados de problemas. Capítulo 13 Mitos sobre la traducción temprana Los manuscritos del Nuevo Testamento en estas versiones a veces arrojan luz sobre el texto griego usado por los traductores, pero usar la traducción para la crítica textual del Nuevo Testamento griego es difícil y a menudo está demasiado llena de problemas para ser útil en los detalles. Capítulo 15 Mitos sobre traducciones modernas Las notas al pie de página es donde la mayoría de los lectores de la Biblia entran en contacto con las variantes textuales. Sin embargo, los traductores se enfrentan a una serie de preguntas cuando piensan en cuándo y cómo utilizar las notas a pie de página. En algunas traducciones, las notas al pie de la página no son aceptables para los lectores y por lo tanto no se utilizan en absoluto. En sus 372 páginas encontramos que también nos ofrece este libro 28 páginas de bibliografía aparte de las notas al pie, que no en pocas ocasiones toman hasta un tercio o la mitad de la página. Este libro es sumamente documentado. También nos ofrecen seis índices, pero son cinco los que son de más interés, que son los siguientes. Índice de nombres Estos son los nombres de los autores que son mencionados en el libro. Índice de temas Esto es crucial para no desperdiciar tiempo buscando en el libro temas como paleografía, septuaginta, nómina sacra y etc. Índice de escritura En este índice se encuentran los pasajes que se tocan en el libro. El próximo índice es el índice de autores antiguos. Acá encontramos nombres como Homero, Ambrosio, Josefo, Julios Africanos, Plinio el Joven, etc. Índice de papiros Este índice está dividido en cuatro partes. La primera parte menciona los papiros mayúsculas, minúsculas y leccionarios. La segunda parte del índice se refiere a los manuscritos por lugar donde están, por ejemplo, Berlín, Londres, Jerusalén. La tercera parte incluye los números de Lubén Database of Ancient Books o LDAB. La parte final incluye los manuscritos que siguen la lista sigla de Rale. Como podemos ver, estos índices son de gran ayuda para moverse dentro del libro y encontrar temas de interés. Como antes dije, este libro consiste en 372 páginas. Para los que les gusta visualizar la información, el libro ofrece muchos gráficos como también muchas fotos de los manuscritos bíblicos. Esto ayuda a apreciar los manuscritos que son el tema del libro. Este libro no es una introducción a la crítica textual. Está escrito para que el público sepa algunas discusiones y críticas que se han hecho contra el texto bíblico. Pero es suficiente para que aquellos que han estudiado crítica textual se den cuenta de algunos mitos que muchos creen y promueven. A los que no saben de crítica textual y ayuda a dar una corrección a estos. Comenzando desde la próxima semana, estaré haciendo un video por capítulo por mes de este libro que espero que sea de ayuda para aquellos que estén interesados en comprender el texto bíblico en su contexto y composición original. Le quiero agradecer por haber visto este video. Le invito también que abajo deje sus comentarios y que también le dé un like y que también le dé un clic a la campanita para así ser miembro de este blog, a este canal, donde usted lo vea y así no perderse de este y también los estudios, como he dicho, que voy a estar haciendo de este libro. También le invito a que me siga en lujovel.com, que es mi blog, y también que me siga por todas las redes sociales que usted va a ver en las notas de este video. Una vez más, le invito a que deje su comentario, su pregunta, que dé un like y que se haga miembro de este canal. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.